Música Vamos a empezar con una bebida navideña y solamente vamos a necesitar leche caliente y acuérdense de no tirar la leche como yo lo hice Pero después de eso vamos a tomar nuestra nutella o crema de avellana y la vamos a mezclar junto con la leche hasta que se derrita Después viene lo bueno, esto es opcional pero yo le agregué mucha crema batida encima y como pueden ver a mi me encanta la crema batida Después yo añadí un bastón de caramelo, no solamente como decoración pero cuando se derrite le añade un toque de menta a la bebida y sabe delicioso Música 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 Feliz navidad Feliz navidad Ahora vamos a hacer una decoración navideña, está muy fácil y económica Vamos a necesitar papel decorativo que tenga diseños navideños o colores navideños Hay que cortar un triángulo de la medida que tú quieras, lo puedes hacer más grande o más chico Y vamos a colocarlo encima del papel decorativo como una guía para recortar más triángulos Y vamos a seguir este paso varias veces hasta recortar bastantes figuras Yo seguí recortando hasta que se terminó el papel Y si quieren que el trabajo se haga aún más fácil, pueden tomar el triángulo y trazar la figura con un lápiz y después recortarla Música Música Luego vamos a tomar nuestra cuerda de yuta y vamos a doblar el triángulo de esta manera Vamos a cortar las orillitas porque va a quedar papel extra en las orillas Y después vamos a doblar ese triángulo encima de la cuerda de yuta así Vamos a asegurar el triángulo con un pedacito de tape Y así es como vamos a crear diferentes banderitas Vamos a repetir este paso hasta llenar la cuerda de yuta con estos triángulos Recuerden que ustedes pueden hacer la cuerda de yuta lo largo que quieran o lo corto que quieran Y también pueden separar las banderitas aún más Yo las puse medias juntas pero recuerden que es al gusto Y así es como deben de quedar sus banderitas navideñas Música Esto no es necesariamente un DIY pero yo les recomiendo que decoren su estación de trabajo con cosas navideñas Yo paso muchísimo tiempo en mi escritorio por cuestiones de la escuela y pues también por YouTube Así que yo decidí decorar utilizando cosas muy simples como pueden ver Y ustedes pueden decorar como ustedes quieran Pero a mi me alegran todas las cosas navideñas Y decorando donde paso más el tiempo realmente ayuda a levantar el espíritu navideño Así que yo les recomiendo que vayan a su tienda de dólar local Ya que tienen cosas baratas y bonitas para la navidad Muchísimas gracias por ver y nos vemos a la próxima Música 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 Música